Les saludo la segunda sesión online. Espero que estén todos bien, sus familias también, en esta situación anómala que estamos viviendo. Parece que estamos pasando a la etapa más compleja del coronavirus, aumentando ahora los contagiados. Pero espero que no les toque a sus familias ni a ustedes. Les voy a mostrar brevemente lo que está habilitado para hoy y luego vamos a pasar al tema que corresponde abordar hoy día. La presentación de hoy. Bueno, ahí está el aula virtual. Les recuerdo que siempre está el link, se va actualizando en ese sector, el link al acceso a la sala de la sesión 3-4 que es online. En principio les había dicho que iba a ser uno solo, pero va cambiando porque voy programando cada viernes. Y en la pestaña que corresponde a la unidad 1 ya están habilitados los contenidos de esta clase 2. Está el Prezi que voy a usar ahora, está online para que lo puedan ver después si quieren revisarlo. Están los videos para la segunda parte que es la clave 5-6. Está también la actividad que es un CAHOOT. Y hay un video de cómo usar esa aplicación CAHOOT. Yo ayer les mandé un correo pidiendo que instalaran esa aplicación en sus teléfonos. Es necesario que al momento que lleguen a la clave 5-6 ya lo tengan instalado y configurado. El orden, la secuencia para las actividades de la clave 5-6 es ver los videos que están en esta sección. Ahí pueden ver son, vamos a abrirlo, 5. Y luego, luego de ver esos videos, hacer el CAHOOT que está aquí. Hacen el clic ahí y se va a iniciar la aplicación. Como explico en el video introductorio que si no han usado nunca CAHOOT sería bueno que lo vean. Ese CAHOOT lo pueden hacer, es como el ¿Quién quiere ser millonario? Hay 13 preguntas que responden ustedes. Lo pueden hacer individualmente o si quieren se pueden poner de acuerdo entre algunos de ustedes. Si tienen algún afán más competitivo, se pueden poner de acuerdo y lo hacen juntos. En el video, ese video está explicado cómo son los pasos para que puedan utilizar esa aplicación CAHOOT. Entonces, en la clave 5-6 ven los videos que están arriba, luego hacen el CAHOOT y con esos dos ejercicios responden el foro de la clase 2. Vi que ayer varios completaron el foro de la clase 1, los que les faltaba alguna parte. Damos ya por cerrado formalmente, aunque igual sigue abierto el foro, porque recuerden la recomendación que les hice la semana pasada. O sea, en la medida que vayan acumulando foro, después se les va a hacer más complicado. Los comentarios son breves. Algunos eran extremadamente breves. Una frase nomás. No tan breve. O sea, desarrollen una idea, pero tampoco un texto largo. Ya. Dicho eso, estamos ok con lo que son los materiales para la segunda clave 5-6. Y mostrar solamente lo que no estaba la semana pasada, que ahora sí está completo. Subí el programa actualizado a la modalidad que vamos a tener, yo creo, todo el semestre, que es online. Con todos los cambios que hubo que hacer. La descripción de las evaluaciones, aunque las expliqué la semana pasada. El cronograma del curso que ya estaba. Las rúbricas, que también estaban. La indicación de la bitácora, que creo que no la había subido todavía, pero la subí. Están los links para los ensayos del final de cada unidad, cuando tengan que subirlo. Recuerden que hay un ensayo de blog, que se hace en el blog. El acceso a ese blog está aquí arriba. Ahí. Y esas son las fechas que están indicadas aquí en el cronograma. O sea, como si quieren saber cuándo van a ser, ahí está. Unos días antes de esa fecha ya va a estar publicado el post. Yo les voy a haber enviado un correo electrónico y ustedes van a saber qué es lo que tienen que comentar. Y también está el link para la bitácora de la asignatura, que es al final del semestre. Todas esas fechas están contenidas aquí, en el cronograma. También subí esto que es tentativo. Si leen el programa van a ver que hay un 10% de la nota al semestre que es por participación. Y esto no tiene que ver con el contenido, sino que con el hecho de haber participado de estas actividades que son las claves 5 o 6. Por eso es importante que las hagan. Porque según el total de actividades que hayamos hecho, va a ser la planilla final. Aquí puse un ejemplo con una o dos o un promedio del total de sesiones que tenemos, que si mal no recuerdo son 14. Entonces, esto es tentativo. Solo al final vamos a ver exactamente cuántas eran las actividades que pudimos hacer. Y ahí va a salir la nota. Eso vale un 10%. Eso es lo que tenía que ver antes de que comenzáramos la sesión de hoy. ¿Sí? ¿Las actividades de las 5 o 6 siempre se dará más tiempo para hacerlas o será solo en ese horario? La idea es que están pensadas para que se puedan hacer dentro de ese horario para no complicarles las otras cosas que tengan que hacer. Pero al estar ahí en el aula la pueden hacer en cualquier momento recomendación antes de la clase siguiente para que no se les acumulen. Pero incluso las podrían hacer después. El problema es que se les van a acumular. Quedan ahí dispuestas. No son como las actividades que se suben al aula que tienen una fecha y se cierren y ya no lo pueden hacer más. Ya, gracias. De nada. Entonces, las fechas que yo estoy dando más bien son una recomendación para que lo que debiera ser sencillo, si lo hacen en ese tiempo, no se vuelva un problema después. Y por eso hemos dispuesto la clave 5 o 6 para que lo puedan hacer. Si ustedes suman la duración de los videos, el tiempo que se requiere para hacer el CAHUT, ya les queda igual tiempo dentro de la clave para poder responder el foro. Y eso, entonces, no debiera complicarles poder cumplir con eso que es parte de la asignatura. De algún modo van desarrollando allí los objetivos que están trazados para esta asignatura. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso antes de que comencemos ya con el tema de hoy? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? No, parece que no. Ok, vamos a comenzar entonces. Voy a ir al Prezi. Estoy viendo si alguien había levantado la mano. No, nadie levantó la mano. Igual dejo allí los micrófonos si alguien quiere comentar algo, decir algo. Sin atropellarse, lo pueden hacer. Esa es la idea. Que puedan participar del desarrollo del tema que vamos a ver hoy. Vamos a abrir el Prezi. El de la semana pasada era auto ejecutable. Era un Prezi antiguo que no tengo ya en línea. Entonces, por eso quedó descargable para ustedes. El de esta semana está online. Igual voy a agregar después un link por si alguien lo quiere bajar. Bajan un archivo comprimido y lo quieres comprimir y tener en su computador para realizarlo sin internet. Voy a abrir también un link para que lo puedan bajar. Se van a quedar las dos posibilidades para que puedan repasar. Eso les puede servir, recuerden, para cuando elaboren su bitácora. Si quieren comentar algo de lo que vamos a ver hoy día, van a poder acceder a ello, sea con el link que ya está ahí, que es online, o el que voy a dejar dispuesto en el curso del día de hoy para que lo descarguen como un auto ejecutable. Estos Prezi no se pueden subir a la plataforma del aula virtual porque soporta solo archivos de 32 MB y normalmente los Prezi tienen un tamaño mayor. Ya, estamos listos para que podamos ver el Prezi de hoy. Quiero comenzar con esta imagen, es una obra bastante conocida, quizás no saben quién es el autor, pero sí han visto la imagen. De hecho, hay una serie animada que en realidad no es para niños, puede ser para niños, pero esencialmente también la ven adultos, que son los Simpsons, que tienen como varios mitos urbanos que no son tan mitos. Por ejemplo, esto de que los Simpsons anticipan cosas que van a ocurrir. No sé si lo han visto, lo han oído, es parte de los mitos urbanos contemporáneos. Pero varias veces se recurre a algún capítulo y dicen, ve, esto que está ocurriendo ya lo habían dicho los Simpsons. Pero otra cosa que tienen los Simpsons es que, si buscamos en Google obras de arte Simpsons, vamos a ver de que hay muchas obras, muchas obras que han trascendido a su momento y que los autores ya no están inscritos solo en un movimiento o en la referencia a su obra personal, sino que son parte del arte universal, que han sido reinterpretadas. Si ponen el Gris, Simpsons va a encontrar para ahí a Homero guiando con un fondo de noticatura. Eso nos muestra que es una pintura que ha trascendido el ámbito inclusivo del arte, de los expertos o los interesados en el arte, y ya representa algo más allá. ¿Por qué la ha elegido? Creo que marca un cambio no solo en los estilos y las formas del arte, sino que también el quiebre de un momento histórico. Es el paso del siglo XIX al siglo XX. Bueno, nosotros ya estamos en el siglo XXI, entramos al siglo XXI, incluso el XX quedó atrás. Pero hay un cambio muy fuerte del XIX al XX. El hombre sale del siglo XIX pensando que puede hacerlo todo y alcanzarlo todo. Tiene una gran confianza en su capacidad de pensar, la razón, un foco, la revolución francesa, el conocimiento, la enciclopedia, la técnica, la ciencia, y reemplazó al lugar de Dios y de la fe y las creencias como el articulador de todas las cosas. Ahora es la razón. Y por otro lado, ya lo mencioné al pasado, está la casi fe incluso, la confianza en la capacidad técnica del hombre. El hombre es capaz de fabricar, de construir. Han habido muchos descubrimientos, inventos, avances en el conocimiento, pero también en la técnica. Y entonces el hombre cree que puede lograr al fin una sociedad feliz, más justa, más equitativa, una sociedad más perfecta. Así termina el siglo XIX, con una esperanza muy optimista de las sociedades desarrolladas, al menos. El mundo europeo, esencialmente. Los grandes imperios todavía a esa altura. Podríamos imaginar este pensamiento en ese hombre del fin del siglo XIX. Podríamos incluso, con nuestra capacidad de inteligencia y de técnica, alcanzar hasta la luna. Me gusta decir esto porque después, efectivamente, el hombre llegó a la luna. Más allá de todas estas teorías conspiratorias de que es un invento, que fue en un set de televisión. En realidad, es un hecho poco discutible ya esta altura. El hombre llegó a la luna. Por lo tanto, podríamos decir, efectivamente, esto que el hombre pensó a fines del siglo XIX se volvió una realidad. Pero, tal cual la razón y la ciencia hoy día son cúspides de la capacidad humana, el siglo XX, el inicio del siglo XX, en el 1900, ocurrieron cosas que confrontaron ese optimismo del ser humano. Entrando ya al siglo XX, después de la primera década, la segunda década, entre 1914 y 1919, ocurrió la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial fue una experiencia terrible, cruenta, donde hubo mucha ciencia, mucha tecnología, mucho desarrollo tecnológico, estas grandes guerras producen eso, pero ya demostró que parece que el hombre no era capaz de construir un mundo mejor. Salió de la Primera Guerra Mundial, se dio el derecho a volver a soñar, vinieron los años locos, los locos 20, el Charleston, y vinieron crisis como la de la Bolsa en Estados Unidos, y lo inesperado, el año 39 a 45, la Segunda Guerra Mundial. Después surgieron los totalitarismos de todos los colores, soviético, italiano, español, y podríamos seguir nombrando otros, pero los clásicos son esos tres, Stalin, Mussolini y Franco, los fascismos, los totalitarismos, y siguieron ocurriendo muchas cosas, e incluso cuando entramos al siglo XXI, ya la guinda la torta, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, y entonces se produjo un estado de ánimo muy distinto en el hombre contemporáneo. Y el arte capta las cosas, el arte es sensible a intuir los procesos que estamos viendo debajo de los acontecimientos visibles, y yo creo que Mussolini detectó esto. Entonces coloca a un hombre un puente. Un puente es una estructura que nos permite pasar de un lugar a otro, que nos abre camino hacia otros lugares. Es como el paso de antes de Barzón y la ciencia a Barzón y la ciencia, pero ahora el paso es de ese optimismo, el siglo XIX, a los hechos que confrontan la capacidad humana de un mundo mejor a inicio del siglo XX. Por eso este hombre, a mitad de camino entre un lugar y otro, en un puente, vita, horrorizado, hay un sentimiento de confusión, de angustia, que caracteriza al hombre contemporáneo. El hombre contemporáneo vive estresado, vive angustiado, no por nada. Tenemos dos farmacias por cuadra y países como el nuestro tienen un alto consumo de antidepresivos y ansiolíticos. Por eso este cuadro creo que representa muy bien un estado de ánimo del mundo contemporáneo, un estado de ya parece que son capaces de tener el control de las cosas. Pero después viene la paz, viene la calma y volvemos a creer que tenemos el control sobre las cosas y que vivimos en un mundo ordenado por nuestras capacidades. Y hoy día, en estos meses, se nos viene algo que no podemos controlar y nos vuelve a recordar que en realidad hay cosas que no están bajo nuestro dominio y control. Hoy la vida cotidiana está desestructurada producto de un virus, el coronavirus. Y entonces nuevamente hay una circunstancia que nos recuerda que las capacidades del ser humano son limitadas. Con esta introducción, parto, vamos a hacernos algunas preguntas entonces de cómo el arte se conecta con la realidad. Cómo el arte no solo tiene un propósito estético respecto a sí mismo, de generar propuestas en la pintura, o en la música, o en la escultura, la lectura, etcétera, sino que también las obras de arte pueden recoger un estado de ánimo, recuenta lo que está ocurriendo en la sociedad, una idea, o referir incluso a un acontecimiento específico y plantear una mirada, un mensaje de cómo hemos de entender esto. ¿Alguien quiere decir algo antes de que continuemos? ¿O preguntar algo? Seguimos. ¿Qué creen ustedes que es eso? A ver si alguien puede decirme. ¿Qué es o dónde es? ¿Una favela? Ya, una favela. ¿Alguien más? Anímense. Que le demos algo de dinamismo a esto, que no hable yo solo. He hecho de menos por ver las caras de los que están en la sala. Bueno, podría ver las cámaras aquí, pero si veo las cámaras con su imagen no puedo ver el pésimo. ¿Y tiene algo particular esto, si es que fuera una favela? Sí, claro que tiene grafitis. Y bueno, el árbol en el medio. Ok, tiene grafitis y un árbol ahí. Hay una mezcla de cosas, ¿no? No lo vamos a ver ahora, lo que propuse al principio lo vamos a retomar un poco más adelante en este pésimo. Pero que quede esa imagen ahí. Una de las cosas que hace el arte es construir un mensaje, construir una idea, transmitir, comunicar algo, no a través de palabras, sino que a través de imágenes, literal como esto, fijas, o construidas de distintas técnicas. En este caso vamos a ver después lo que es, alguien dijo ahí grafitis, vamos a ver lo que es, o a través de sonidos, o a través de palabras. Las palabras a veces también construyen imágenes y así, cada lenguaje artístico tiene sus materias primas. Pero esos son los elementos básicos que construyen un mensaje. Hoy día, en la sociedad que vivimos, la imagen tiene una gran importancia para transmitir ideas, porque resume muy bien muchas cosas. Vamos a ver eso de nuevo más adelante. Y vamos a volver sobre esta imagen para desentañar qué es y qué nos dice de la relación entre arte y sociedad, o qué otras funciones tiene el arte. Quiero hacerles una pregunta. Bueno, estamos situados en el arte en el contexto contemporáneo. El contexto contemporáneo, realmente aquí lo retrotraemos al fin de la edad moderna, con la Revolución Francesa, 1789, y hasta hoy, digamos ya 2020. Si yo pongo esta palabra, ¿en qué piensan ustedes? A ver si alguien lo puede decir. Así, rápido, sin pensarla mucho. Sinceramente. Disco. Bien, qué bueno, fue sincero. Lo mismo pensé yo, porque la primera idea que les viene de seguro, en la mayor parte de los casos, es eso. No lo quería decir. No lo querían decir para no delatarse. Pero hay imágenes que se relacionan con palabras que funcionan así automáticamente, como cuando uno se pega en la rodilla y la rodilla reacciona, los efectos reflejos, son ideas que van quedando allí en nuestro subconsciente. Ese es el poder de las imágenes y tienen que ver con lo que se mueve en lo cotidiano. Bueno, ahora, si le mostramos esto a un peruano, probablemente nos lo va a discutir, porque su idea de pisco no está relacionada con la palabra mistral. Además, tenemos toda la disputa, si es de ellos, desde nosotros. Entonces, tiene que ver también con la cultura. Tiene que ver con cómo ciertas ideas y palabras e imágenes se entienden de una manera en una cultura y se entienden de otra manera en otra cultura. Pero, si no fuera la botella de pisco, ¿con qué podríamos relacionar esta palabra? Con Gabriela Mistral. Con Gabriela Mistral. Ahora, eso nos hace sentido especialmente a nosotros como chilenos, ¿no? La Gabriela Mistral. Probablemente le hace sentido a otras personas en el mundo, porque Gabriela, siendo chilena, trascendió el contexto cultural de Chile y se volvió patrimonio de la cultura universal al momento que ganó el Premio Nobel de Literatura. Lo ganó no por ser una artista plástica, no por ser una pintora, una fotógrafa. ¿Por qué lo ganó, Gabriela? ¿Nadie sabe por qué ganó el Nobel de Literatura? ¿Por sus poemas? Por la poesía. Y la poesía es construir ideas, construir una propuesta estética con palabras, pero tiene una particularidad. La poesía funciona con metáforas. Las metáforas son imágenes de cosas construidas con palabras. Entonces, es bien interesante, porque aquí estamos hablando de texto. Un arte que se mueve con palabras. Las materias primas son palabras, pero que está íntimamente ligado a las imágenes. Aunque no tenga imágenes, esas palabras evocan, invocan imágenes. Así es la poesía. Por ejemplo, cuando alguien se las da romántico, está pololeando y quiere conquistar a su polola y le dice Tus ojos son como el atardecer en Reñaca. Guau, y ahí se derriten todos y pasamos a lo siguiente. Está diciendo algo que no es, porque los ojos no son como el atardecer en Reñaca. Pero está poniéndole una calificación, una calidad que enriquece esas palabras. La Gabriela Mistral, en este libro, que es de 1952, hace hartos años atrás, dice algo bien interesante. Dice, las palabras son una super imagen. No, no dice eso. Si lo leemos, en realidad, dice algo al revés. Dice, la imagen es una super palabra. Que una persona que ganó el Nobel de Literatura por escribir poesía, por trabajar hermosa y magistralmente las palabras, diga que la imagen es una super palabra, a mí me impacta. Ahora tiene que ver con lo que ella hacía, pero nos habla de que los lenguajes artísticos no están separados, están conectados. Dice ahí algunas cosas sobre la convivencia. Uy, qué cosa más importante en estos días, ¿no? Cómo generar convivencia cuando estamos aislados en nuestras casas. Cómo generar convivencia, algo que necesita el ser humano. Bueno, el ser humano no se define por estar solo, se define por estar en relación a otros. La Gabriela no solo habló de piececitos, de niños, azulosos, de frío. Estoy un poco ridiculizando la poesía porque reducir Gabriela Mistral a eso, entre comillas, reducirlo, es no conocer el universo de temas y de cosas relevantes que abordó Gabriela en su poesía. Y no solo en su poesía, Gabriela fue una importante autora sobre educación. De hecho, participó en una reforma educativa a nivel nacional. Obviamente no en Chile, en México. Bueno, ella dice ahí, Desde siempre consideré a la imagen como una especie de super palabra, que evita todo error y convence mucho más que la mera palabra escrita o hablada. Nosotros vamos a trabajar en esta asignatura esencialmente con imágenes, pero no siempre las imágenes van a ser figuras, formas visibles. Otras veces las imágenes serán palabras, o serán sonidos, o serán objetos tridimensionales. Las imágenes es un campo mucho más amplio. Dice aquí nuestra generación, 52, muchos años atrás, dice, Está ahora viviendo bajo el poder de las imágenes, su triunfo y su belleza. Más aún, ella ha vencido. ¿Dónde? En el cine, en la televisión, porque incluso ha llegado a nuestras casas. En esa época, recuerdo yo, había preocupación por cosas como la televisión en las casas, que iba a pasar con la educación, ya no iba a tener sentido. Por eso la orilla dice, profesores y maestros están un poco alarmados respecto a esta victoria de la imagen. La verdad es que la imagen ha triunfado per se, está ahí, gobierna en el mundo. Pero nosotros no hemos triunfado con la imagen, nadie nos enseñó a leer imágenes. Y por eso, el que sabe usar las imágenes puede manipular nuestras percepciones, nuestro entendimiento de las cosas. Un buen ejemplo en la televisión, un buen ejemplo es la prensa. Si alguien quiere decir algo, me dice, profe, y yo le doy la palabra. Ahí está Gabriela. De Gabriela hemos tenido una imagen parcial, esa de las poesías rimosas de una profesora de campo, una profesora simple y sencilla que escaló hasta el triunfo del Nobel. Pero Gabriela, ya hemos dicho, es mucho más complejo que eso. Gabriela la vamos a oír aquí en uno de sus poemas, en versión, creo que en la versión original. Ah, no quiere hablar. La vamos a ver acá. Bueno, ¿qué es lo que decía ahí? Decía, es mi patria donde quiero vivir y morir. No sé por qué no quiere reproducirse el video. Tengo aquí un problema de... Ahí está. Está un poco lento. Está un poco en el algún momento. No creo, no, no. Gracias. Gracias. Bueno, había un audio más bajo, pero lo importante era que pudieran leer el texto. El fondo era como para tener la versión original de Gabriela leyendo su propio poema. Me gustaría si alguien puede decir algo breve. ¿Qué le dice este poema? Breve, algo esencial. ¿De qué le habla este poema? ¿De qué le habla este poema? Escucho. Alguien como que se animó, abrió el micrófono y parece que se arrepintió. ¿A nadie le dice nada este poema? Eso, profe, es que no lo escuché muy bien, no podríamos repetirlo, creo que hablo por la mayoría. Ya, lo voy a repetir para que puedan dar alguna opinión. Vamos atrás. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. No hecha granada, no quería jazmín y no tiene cielos ni mares de añil, nombre suyo, nombre nunca se lo oí y en país sin nombre me voy a morir. Mi puente, mi barca me trajo hasta aquí, no me lo contaron por isla o país, yo no lo buscaba ni lo descubrí. Parece una fábula que yo me aprendí, sueño de tomar y de deshacir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellas me las vi ceñir, y juntas y amantes hacerse país. Que deja de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi ceñir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir. Ahora sí, lo pudieron oír completo, alguna idea, alguna sensación, alguna emoción, algo les transmitió. Me gustaría que al menos uno, quizá unos tres de ustedes puedan compartir muy sintéticamente qué les dice este poema. Si no se animan ustedes, me van a obligar a tener que ir. Diciendo yo, ¿quiénes respondan? Y no es la idea. Yo me animo, bro. Ya, bien. Siento que... Di tu nombre para saber quién está hablando. Emilio Sosa. Ya, bien Emilio, cuéntanos. Siento que es de una persona que se siente extraña en el lugar en donde vive. Ya. Como si fuera arrebatada de su hogar. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Bien, gracias Emilio. Me apuntaste algo que es central, no es lo único, pero es central en el poema de Gabriela que hemos oído. ¿Profe? ¿Sí? Constanza. Constanza Díaz, sí. La verdad no sé si está bien el análisis, pero yo creo como que lo asocié como a la inmigración. Al menos con lo que estamos viviendo hoy en día, pensé como en eso. Pensé en la gente como que va cambiando de lugar en lugar sin tener como una patria como asumida. Bien, gracias Constanza. A propósito de cómo partiste tu intervención, quiero decirle algo aquí. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que yo espero es que ustedes se involucren en lo que estamos viendo y den opinión. El arte tiene esa gracia. El autor tiene una intención, pero el arte siempre ha sido interactivo. No solo ahora que hay cosas digitales, es interactivo. ¿En qué sentido el arte siempre ha sido interactivo? Que aunque el autor tiene una intención y quiere comunicar algo o algunas cosas, si una obra es muy buena, y esa es la manera en que podemos distinguir una obra muy buena de una bien hecha nomás, puede estar técnicamente bien hecha, pero una obra muy buena nos dice mucho más de lo que el autor quería decir. Entonces, lo que ustedes digan, esa capacidad de percibir el arte y de opinar sobre ella, no necesitan ser expertos, basta con que se animen a decir algo. Así que, no digan nunca más, no sé si está bien lo que voy a decir, lo entiendo perfectamente, pero uno de los objetivos de esta asignatura es que asuman de que tienen la capacidad de percibir el arte y de decir algo y eso es correcto porque es su percepción. Tenemos una segunda cosa, entonces la inmigración. Se conecta de algún modo con lo que dijo Emilio, pero tiene una faceta distinta. Una opinión más, si es que hay alguna otra opinión. Ya, lo dejamos ahí, ustedes pueden después consignar al... ¿Sí? Sí, yo lo vi más de la parte de que quizás por los cambios que estaban pasando en el país, ella ya no se sentía cómoda en su patria. Ah, ok. Habría que ver qué cambios estarían pasando, entonces necesitamos un dato más. Ahí necesitamos, por la lectura que tú estás haciendo, podría ser porque tú lo sabes y entonces lo estás relacionando con lo que dice la autora, y si estás especulando tendríamos que ir a ver si efectivamente, buscar otro dato más para percibir esta obra y ver si esa lectura realmente es consistente. Algunas conclusiones, aparte de la obra específica, estamos viendo. Yo puedo apreciar una obra artística solo desde la información que tengo, o sea, la obra misma. Basta la obra para apreciar una obra artística. Pero puedo enriquecer mucho más mi mirada si asumo que esa obra tiene un autor. Y aunque muchos artistas dicen, yo no me interesa lo que la gente opine de mi obra, yo hago arte y no tiene nada que ver con la realidad, esas dos cosas en general no son así, aunque un artista lo diga. Siempre al artista le interesa que alguien vea su obra. Quizás no público masivo, pero le interesa que su obra tenga un espectador. Y segundo, ningún artista puede crear exento del lugar y la época en que ha vivido. Entonces, yo puedo entender mucho más una obra cuando conozco algo de la historia del autor. Cuando conozco algo de la historia de Gabriela, puedo entender mucho más esta obra. Gabriela, como muchos chilenos, no fue reconocida en Chile hasta después que fue reconocida afuera. Por lo tanto, eso produce un cierto dolor. Gabriela, como muchos otros grandes artistas chilenos o grandes pensadores chilenos, hizo la mayor parte de su carrera fuera de Chile. Es más, Gabriela murió fuera de Chile. Entonces, uno podría decir, se desarraigó. Ya no le importó más su patria. No, la vida de Gabriela fue una lucha entre la identidad de chilena, el amor a su patria, a su país, a su nación, para no ser tan patriotero. Tiene un sentido mucho más profundo, más rico. Y el sentimiento de que su propia nación no la veía a ella como parte de su patrimonio, de su identidad. Hoy día, uno sale de Chile y dice Mistral, Neruda, Salazar, Salas, no sé, otros. A veces quedan al mismo nivel, ¿no? Y es los chilenos. Pero en su época ella no sintió que su país tomara lo que ella le aportaba a una identidad. Y la mirada sobre lo que ocurría con su país. Entonces, este poema es mucho más que una bonita poesía. También es una bonita poesía y la podemos apreciar como una muy bien hecha poesía. Con una rima hermosa, con un texto, con una palabra muy rica. Pero además habla de una experiencia personal y habla de una situación de país. Donde cabe todo lo que dijeron Emilio, Constanza y Lucas. ¿Sí? ¿Fue Lucas el último que habló? Sí, Lucas. Lucas. Y lo que pensaron algunos otros pero no dijeron. Todas esas cosas están ahí. Es una obra muy rica que nos puede decir muchas cosas. Me voy a tomar de ella para decir algunas cosas más. Esta es la versión original. A veces oír al autor original es un poco latoso. No tanto en Gabriela, mucho más en Pablo Neruda, ¿no? Ese me gusta cuando callas porque estás como ausente. Si lo leyera Neruda sonaría así. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Súper entretenido, ¿no? Me contaron una anécdota. Una profesora dijo, la voy a hacer de oro en un cuarto básico. Les voy a poner a Neruda en original. Y puso el audio y los niños no solo se aburrieron. No, no se aburrieron. En realidad se asustaron. A veces una obra muy buena no la transmite también el autor. O quedó lejos respecto a cómo percibir una de las cosas hoy. Entonces hay que apropiársela. Hay que actualizarla. Una obra yo la puedo leer ahora. Desde mi tiempo. Vamos a ver algo sobre eso también. Andrea Bodenhofer, hermano del actor de teleseries, es un músico chileno. Y se ganó hace unos años un fondart que él tituló Frágiles Inmortales. Era un CD de música. Donde él tomaba audios de cinta, de grabaciones de teléfono, de entrevistas a personas, cosas cotidianas o cosas del pasado. Los digitalizaba para poder manipularlos. Entonces les cambiaba el ritmo, el fraseo. Les colocaba música creada por él. Recuerden que es músico. Y construía un tema. Y esta CD, Frágiles Inmortales, nos habla de algunos temas que tienen que ver con qué es la identidad chilena. Algo que sí como que está pero no está. O sea, hoy día vemos una cantidad de millones de chilenos, pero no sabemos muy bien qué es lo chileno. Entonces él juega con esa certeza e incertidumbre en estos temas musicales. Y él tomó un poema de Neruda y un poema de Mistral, que estaban en cinta, en ese tipo de registro de audio, que uno podría modificar cortándola y pegándola y hacer que dijeran algo que no han dicho. Eso se puede hacer rudimentariamente, cortando y pegando cinta. Pero cuando yo digitalizo puedo hacer mucho más. O sea, la técnica digital me permite intervenir un registro original, una materia prima de audio, y crear algo absolutamente distinto. Eso es lo que hizo Bodenhofer y tenemos aquí la versión de Bodenhofer de Lejano País o Extraño País de la Gabriela Mistral. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y señas sutil, color de alga muerta, color de nebuli, con edad de siempre, sin edad feliz. No hecha granada, no creía en la luz. No tiene cielo y mares que aquí vive, nombre suyo, nombre nunca se lo oí. Lo voy a dejar hasta ahí, ahí, para poder aprovechar el tiempo que nos queda de este primer bloque. Ustedes pueden oírlo después en online o bajar el archivo que voy a dejar disponible, lo pueden oír completo. Pueden ver cómo la Gabriela casi rapea aquí, casi hip-hopea, ha sido mucho más actual. Lo acerca a la sensibilidad actual y puede recuperar un texto muy potente. La Gabriela Mistral dice en este poema, En país sin nombre me quiero morir. Creo que eso resume casi todo el poema. País sin nombre es una afirmación terrible. Para alguien que valoriza la palabra, que trabaja con la palabra, el nombre es algo fundamental, algo que nos da identidad, nos da arraigo, nos remite a una familia, a unas generaciones. Y ella dice, este país sin nombre. Chile tiene nombre, pero ella dice, país sin nombre. Chile tiene una tensión, pero ella se siente vinculada a este país, porque afirma, cuando se acabe mi vida, quiero que acabe ahí. En ese país sin nombre yo me quiero morir. Creo que ese verso resume lo central, la esencia y la potencia de este poema. La vivencia hasta el día de hoy de lo que es ser chileno también. Miren, en el año 2002, el PNUD, en su informe anual sobre desarrollo humano, se planteó, el modelo de desarrollo del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es muy distinto al de la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, que mide estándares macroeconómicos. El modelo de desarrollo humano de la ONU mide otras variables, como el bienestar o como, en este caso, algo que fue innovador en su tiempo, la cultura. ¿Cuánto la cultura es una variable de desarrollo? Fue tan impactante este informe del 2002, que el 2003, el informe mundial del PNUD, abordó esta dimensión de la cultura. Una de las cosas que plantea este informe del 2002 es ¿Quiénes somos los chilenos? ¿Quiénes somos los chilenos? Y aquí vemos otra mirada sobre este poema mistral, ese país sin nombre. ¿Cómo se puede describir aquí? Aquí, esencialmente, van a ser imágenes. Y de fondo hay una relectura del poema. Un artista visual, joven, contemporánea, que toma el poema de Neruda como lo hizo Bodenhofer, lo convierte en un video, relee el texto, y nos plantea una existencia contemporánea desde la problemática que Mistral planteó ya el año 1952, para lo que ya era en ese tiempo, ser chileno. Alguien que es el Señor, por lo que ya no muere, por lo que ya no me ha dado el cielo, tiene un pelo. Me ha echado de mal, y creemos, y yo aquí en el cielo, a él, no me resumo. ¿Cómo que se le ocurre? ¿Cómo que se le ocurre? ¿No puede ser ni más? ¿No me va a contar? ¿No me va a contar? ¿Parece una fábrica que yo me venía? Lo dejo ahí también. Ustedes pueden verlo completo después en el link online o cuando bajen en el auto ejecutable. ¿Qué es lo chileno en Punta Arenas, en Arica, en el Maule, en Santiago, en Valparaíso? Ya geográficamente, culturalmente cambia. ¿Qué es lo chileno para una generación u otra? ¿Qué es lo chileno dentro de Chile y fuera de Chile? ¿Hay algo que sea lo chileno en común o no? Se lo preguntó el estudio y llegó a algunas conclusiones a través de entrevistas, de encuestas. Esta fue la respuesta. El 42% dijo que los chilenos están en las costumbres y en los valores. Pero el 58% no tiene una idea cierta de qué es lo chileno. El 30% dice no se puede hablar de lo chileno, todos somos distintos. Y un 28% dice hoy en día es difícil decir qué es lo chileno. Más de la mitad no puede decir con certeza qué es lo chileno. Vayamos entonces a los que creen que hay algo que sí describe lo chileno. Las costumbres y los valores. Pero las costumbres son distintas según lugar, según generación. Y los valores parece que también. Pero ¿cuáles serían los valores imperantes en el Chile de hoy? ¿Qué sería lo chileno hoy? Y en el mismo estudio hay una afirmación que me llamó la atención y a mí, con mucho dolor, me hace mucho sentido. Es esta. La afirmación que hace Rodrigo Fonten, director de la Asociación Chilena de Publicidad. O sea, los publicistas que hacen campañas para que sea conocido un producto y sea comprado. O una marca de empresa o de servicio. Y él dice lo siguiente. La influencia de nuestra actividad ya no se limita a la compra y venta de un producto. Ni a la formación de imágenes. Imágenes de marca. La publicidad ha comenzado a dictar qué? Pautas de conducta. Costumbres. Formas de relación. Cultura. Dicta escalas de valores y aspiraciones de la sociedad actual. Es sin duda parte importante, no de los negocios, dice él. No de la economía. Dice de la gestión cultural. Y es cierto. No necesariamente para bien. La sociedad chilena es una sociedad determinada por los valores del mercado. Y mucho más que solo en la dimensión material y económica. En la dimensión cultural. En escalas de valores. En aspiraciones. En modos de relación. En pautas de conducta. Como dice Fontaine. Lamentablemente. Dejemos Chile. Dejemos Chile. Dejemos a Gabriela. Y vamos a esta imagen que habíamos visto. Entonces, el arte puede decir mucho más. También podemos leerla solo como una obra artística. Y disfrutarla y apreciarla solo en su valor dentro de su disciplina artística. Dentro de su lenguaje. Pero el arte dice mucho más. Esto efectivamente es una favela. Se parece a Valparaíso. No es graffiti. Es fotografía. Es un tipo de fotografía que luego es pegada en las paredes. Son como fotografías gigantes. Es una obra de un artista francés que se llama JR. Que se ha caracterizado por trabajar con rostros. Con personas. Hacer visible lo invisible. Pero rostros de personas relacionados con temas. Que son complejos. Con vivencias difíciles. Duras. En distintos lugares del mundo. Entonces tiene una fuerte connotación social. No solo porque aquí está en una favela. Pueden después buscar en Google otras obras. O en YouTube. Videos sobre las obras de JR. Hay dos o tres conferencias. Las conferencias TED. De hecho vamos a ver parte de una de esas aquí. Veamos cuál es la historia detrás de esta imagen. Qué es lo que JR quiere plantear a través de su uso de la fotografía. Una técnica que primero fue solo técnica. Y luego se reconoció como todo el potencial y valor artístico que tiene. Hoy día nadie discute que la fotografía es un arte. Pero en su época ni se pensó siquiera. Vamos a ver qué nos plantea JR sobre la fotografía. Y su mirada sobre la sociedad. Como una pregunta, el tema es de la biología. Lo fatidна también que no hay autocrítico que tiene mi propia terte. Como un inconveniente... Lo corresponde a entrar en esa buenauvre... Escog intelligentemente. Una cámara está en control. Las otras personas es... en la calle, en la calle. y y y en la historia porque no he oído de la historia. Por ejemplo, en junio de 2008, en el año pasado, y luego he oído de la historia de la historia de los primeros de los primeros de la historia de la provincia de Providencia. En el año pasado, los estudiantes, fueron sentados por el ejército, porque no estaban carriando sus papas, y el ejército de los. Instead of bringing them to the train station, they went to a mini favela, where they got chopped these pieces. I was shocked. All those people were shocked. I heard that it was one of the most violent favelaques, one of the largest dogs out there. So I decided to go there. When I arrived, I mean, I didn't have anything that was in the interior. There was only things that were just in the interior of motion. We just walked around, and we met a woman. And I showed her, am I good? And she said, you know what? We're hungry, our future. We need future, our future. So I went up, and I started with the kids. I just took two photos of the kids, and the next day I came with the posters, and we tested them. The day after, I couldn't see them already. But that's okay. I wanted them to see that they are beyond them. Then the next day, I had a meeting on the main square, and some woman came. They all leave the two kids, like a kid. There was a mother, a mother, a restaurant. They all wanted to shout the stones. After that day, everyone in the family left, looking at a great night. I took one photo, and we started with a post. There were a lot of people kind of worried about her seeing me in the place. So I told them, you know what? I'm not interested in seeing the violence and the weapons. See that enough in the media. What I want to show is incredible life and energy. I think, you know, came around me for, like, two days. So that's really too many cases. That's the first one we did. That you put everything on the kids. And that's where the three kids got arrested. And that's the one mother of one of them. And on that stair, that's where the traffic angle went down, and there's a lot of exchange of fire. Everyone there understood the post. What was interesting was that the media flew in green. I mean, you should see that. Then we have to steam us from a really long distance, you know, by helicopter. We just did a project and then live. Because the media were their own. So, how can we know about the project? So they had to go and find a woman, you know, and get an explanation from them. So we created a bridge to the media and they added a mystery. We kept traveling to where to Africa. Sierra Leone, Liberia, Kenya. We worked in places like Moravia. People from September. And we don't know what you are. We could ask you, why do you have the purpose of this project? Are you an NGO? Are you familiar? How? How? Some people question, why is it in Black and White? Don't you have following friends? Or they tell you like other people have said. Some of you understood the project will explain it to others. And if you're a man who didn't understand, someone said, you know, you've been here before. You are trying to understand the system as your fellow. In that time, you haven't think about what you're going to eat tomorrow. This is fun. I think it's because you realize it's true that the trade could come into the process. And then it becomes more. It becomes desire, the need, the enamored. On this bridge, Moravia, ex-repair soldier helped us place him the portrait of a woman that they might have been raped in Europe. Women are always the first one targeted to the expedition. Just keep it around. Okay, we're not done. Just them from Africa. We might have seen images about the first collection violence that happened in 2008. This time we covered the roof of the house. But we didn't use paper. I mean, because paper doesn't prevent the rain from leaking inside the house. Find me a job. Then art becomes useful. And people kept it. You know what I love is that, for example, when you see the biggest eye there, there's so much houses inside. And I wonder if you want to go, but others are still there. And there was usually a few lines, but I... Oh, they did the roof. It's there only. When the roof was covered, a woman shared the job. Now God can see me. You know? When you look at Shiburana, they look back. natLetoress We can see how this work contains many chapters, these examples. They can see various paths in interpretation. For a moment line of the image, the message. Now let's see that. From them, how do we think about images? imágenes, quizás nos dirían muchas cosas también, pero mucho más podemos entender cuando conocemos lo que el artista quiso decir. Con esto quiero relevar la importancia de tener otros elementos para evaluar una obra de arte, pero no es exclusivamente la manera de entender una obra. Una obra puede leerse sin tener estos otros datos, esta otra información. Ya contiene en sí misma el potencial para esa lectura enriquecida. Voy a avanzar para que podamos ver los elementos porque si no, no van a poder hacer el Cajut y vamos a retomar impresiones de ustedes de este Prezi al inicio de la próxima clase, la próxima semana. Yo ya no voy a estar haciendo al inicio de la clase la explicación de los contenidos, la hice la semana pasada y esta, porque creo que era necesario. Vamos a entrar más directamente a los temas para que ustedes también puedan tener oportunidad de interactuar. ¿Qué creen que tiene por objetivo colocar esta imagen? ¿O qué les dice a ustedes esta imagen? Yo creo que es claro de dónde es, pero ¿por qué ponerla? Primero, ¿alguien sabe de dónde es esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué lugar es? La muralla china. La gran muralla china. Hay una noción de la gran muralla. Uno tiene alguna información. De hecho, yo creo que para ingenieros debiera ser un dato interesante porque es una de las mayores obras de ingeniería de la antigüedad. Fue hecha durante siglos. No sé si alguien sabe la extensión que tiene. ¿Cuántos kilómetros tiene la muralla china? ¿Alguien sabe? ¿20.000 creo? Anda cerca. En general, las personas responden 4.500, es como el dato que más se repite, pero se ha ido descubriendo parte a parte, no todas están como esta imagen, algunas son unos montones de piedras nuevas porque está muy destruidas. Se sabe que al menos tuvo 15.000 kilómetros. 15.000 kilómetros. O sea, es realmente una gran obra de ingeniería. Pero, en realidad, lo que queremos hacer con esto es remitirnos a otra cultura. Es la cultura china. Esa cultura china es distinta a la nuestra. Plantea distintos desafíos. Hoy día nos ha impactado una noticia. ¿Dónde surgió el coronavirus? En Wuhan. No en Yahoo. En Wuhan. Pero China tiene una característica. No es un país así de grandes extensiones despobladas, aunque también las hay. Nuestra imagen de China, nuestra imagen de China y la realidad de China, si ustedes tuvieron la oportunidad o la van a tener algún día de ir a la muralla china, no la van a encontrar así. La van a encontrar más bien así. Es muy difícil que encuentren sin chinos, porque la mayor parte de los turistas que la visitan son chinos, y entre medio algunos extranjeros. Una de las características de China es la gran cantidad de población. ¿Cómo tener? Ahora ya no hablemos de la identidad como grupo mayor. Claramente China tiene una identidad, pero también cada uno necesita tener una identidad. Vamos a ver un artista que se pregunta sobre eso. ¿Cómo? ¿Cuál es mi identidad? En un país tan inmenso, donde uno es nada. 20 millones es una minoría. Nosotros en China seríamos una minoría pequeña, menos que una ciudad en muchos casos. ¿Cómo tener una identidad individual? Pero además lo conecta con problemáticas que son de grandes grupos humanos. ¿Cómo tener una identidad individual? ¿Cómo tener una identidad individual? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Now, speaking of words, I want to share with you the story of one world entirely. A group of artists decided to paint a lifestyle plant with me. It's one-to-one. In front of this plant, there is a man on a bicycle, with a bedrock of a fish. To any passing by, there is no trouble with this fish problem. After, after, after the violence, another artist didized, painted blood, protested in one-over-vvidах, demonstrated at the message that you abandoned And the Bangladesity had sitä. Certain tomorrow your doubt there is, the face of everyone , A third brings about to it, leaves the tank, and adds a message. Army and people in one hand, Egypt for Egyptian. And there are two towns, paying the head of the military as a monster, hitting a maiden and with a flood in front of the tank. Authority comes, pays for one wife, leaves the tank, leaves the suit, and throws a bucket of fat pages to hide the safe monster. So I come with my suit, and I stay on the suit, on the tank, and on the floorboard, and this is how it starts today, to tackle further me. Now, I want to lead you with a final note. I found the reader, covered on a piece of paper, and I decided to take a note of the message was, and I decided to take a note of the name of Neruda. You can trust the flowers, but you can't do it. My intention original no era conectar con Neruda, pero después de pasar varias veces este video, me di cuenta que cerré a estos otros artistas, partiendo con Gabriela, con otro chileno, que incluyó Bahía Chejab, Neruda, otro poeta, además, otro Nobel. Hemos visto entonces como tres artistas, o cuatro, desde Mistrali, que nos revela la importancia de la imagen y la interrelación entre los distintos lenguajes artísticos, la palabra y la imagen. Pasamos a un fotógrafo francés con obras en Latinoamérica, en Medio Oriente, en África, en el mundo. Un chino que habla de las problemáticas de la identidad personal y la social en China y luego traslada esa lectura de la existencia humana a otras problemáticas en otros lugares del mundo. Y finalmente una egipcia que se plantea un tema de exportación al mundo de la cultura musulmana. Recuerden que los árabes tuvieron 700 años en la península ibérica y a través de eso también tienen influencia en nosotros, a veces inconsciente. No sé si conocen alguna palabra árabe que usemos y la usamos cotidianamente y no sé si sabemos o sabemos que es árabe. ¿Hay alguna palabra de uso cotidiano que sea árabe? Alfombra, alfuso, todo lo que estamos con al. Almohada. Hay muchas palabras que están en nuestro vocabulario que vienen de esa presencia de la cultura musulmana en España durante siete siglos. El califato de Córdoba, las mezquitas, hablan de eso, ¿no? Entonces, es una cultura que hoy día se nos muestra como asociada al terrorismo, a la violencia, lejana a nosotros, donde la mujer es anulada. Por eso la importancia del no visto por una mujer en el contexto de la cultura musulmana, pero también asociado a un acontecimiento, ¿no? En esta semana, hace unas semanas atrás, falleció ya en libertad porque le dieron la libertad a Hosni Mubarak, el último presidente que lo mencionaba ahí, María Chehab, que gobernó muchos años Egipto casi como un faraón contemporáneo, ¿no? Hechos, acontecimientos, política, economía, sociedad, tomados desde la lectura del arte. Terminamos con una referencia, solo la referencia, no lo vamos a desarrollar, con esto les quiero generar la curiosidad, si a alguien le interesa le puedo mandar cómo explorarlo, pero lo voy a mencionar solamente. Esto de una mirada de la sociedad, un cuestionar la sociedad desde distintas culturas, pareciera propio de nuestra época que es global, donde existe lo local, lo quilpueíno, lo puertomontino, lo ariqueño y lo chileno frente a lo latinoamericano y lo mundial, pareciera algo de ahora, pero en realidad es de antiguo. Hay tres relatos antiguos que, perteneciendo a culturas muy distintas y lejanas, Mesopotamia, África y América antigua, todas las culturas antiguas, tienen muchos elementos en común y algunas diferencias. Son los mitos de tres grandes personajes. Gilgamesh en Mesopotamia, el gran héroe de la antigüedad mesopotámica, Osiris en Egipto, África, Babilonia, Medio Oriente, Egipto, África, el dios Osiris y el dios y gran personaje del gran mito americano, centroamericano de Quetzalcóatl. Son tres historias, tres textos que llegan a nosotros a través o de imágenes o de jeroglíficos o de tablillas con incisiones, la escritura con un informe mesopotámica o figuras en pequeños cilindros como del tamaño de un corcho de botella de vino que tenían grabado en negativo unas imágenes que son como un fotograma de una película de una caricatura que al pasarlas por sobre una tablilla de arcilla grababan la imagen pasaban negativo al positivo. Miren una pequeña pero fina tecnología hay una galería una vitrina pequeña que puede pasar desapercibida en el lubre donde están estos cilindros que imprimen imágenes con la historia de Gilgamesh. Gilgamesh, Osiris y Quetzalcóatl tres grandes relatos de la antigüedad que plantean una visión sobre la cultura el hombre la identidad la historia las costumbres el arte hablando de todo lo que le importa le importó y le importará al ser humano. Quedamos allí esta es la presentación de hoy los dejo para que puedan tomarse un recreo y posteriormente puedan ver los videos de JR sobre un tema específico están ahí en el la unidad uno recuerden puedan luego de ver los videos hacer su CAHOOT la actividad del CAHOOT vean antes si no han usado nunca CAHOOT el video que está allí y que con eso puedan responder el foro les doy gracias por haber estado hoy nuevamente y nos vemos el próximo viernes gracias